El PRD es un sentimiento nacional. No hay manera de que se pueda eliminar el partido más poderoso en la emoción de la ciudadanía dominicana. Imposible. Lo que ocurre es que la lucha iba a ser muy desigual con un desprendimiento como el que ocurrió y con vocación de producir un enfrentamiento a toda vez para que nos alejáramos todos del poder. Porque funcionado en 20 pedacitos no podíamos garantizar un triunfo. Y además la situación económica de la estructura orgánica del PRD, que es el partido más grande y más pobre que tiene el país, no garantizaba que tuviéramos los recursos para hacer una campaña adecuada. Sin embargo, ustedes saben que todo el andamiaje político que hay en el país, todas las formaciones políticas que hay ahí en el país, el PLD, el PRD, el partido reformista, el partido BIS, el PRCC, entre otros que se han disminuido, no aparecen así en muchos ruidos, son desprendimientos del PRD. El partido reformista comenzó con Nicolás Silva como acción social y luego se transformó en el 64 del siglo pasado en el partido reformista. Es que uno de los partidos grandes que están aquí, lo del PLD, ustedes recuerdan que fue en el 73, un desprendimiento del PRD. De manera que el PRD es la escuela de la política del pueblo dominicano. No hay manera de que el PRD vaya a desaparecer. Lo mismo ocurre con el PSOE en España, que tiene más de un siglo y tiene altibajos y aparecen corrientes de un lado u otro, pero se mantiene. Lo mismo ocurre con el Partido Justicialista de Argentina, que lo fundó Perón con un sentimiento profundo en la base, en el piso social de la sociedad. Y ahora hay seis desprendimientos del Partido Justicialista en Argentina, que son unos conservadores como era Menem y otros de extrema derecha como son los que están gobernando aquí, de extrema izquierda como son el grupo de Kirchner. Pero en ese andamiaje de un lado u otro existe el Partido Justicialista como eje sentimental del pueblo argentino. Aquí el PRD es eso. No hay manera. La alianza que se ha hecho ahora con Danilo Medina, que era un ex-PRDita Danilo Medina, que es un dirigente muy abusado del PRD. Y en el caso de Miguel Vargas, que tiene más de 40 años desde que era un niño como miembro del PRD, yo que soy fundador del PRD, hay un andamiaje de intereses y del curso que se ha ido desarrollando la política en el país. Que cada uno en un lado u otro, al hacer este acuerdo, hacemos un rediseño de lo que es el manejo político de la clase política en el pueblo dominicano. Y es, parece ser la primicia de una cosecha prometedora de acontecimientos inteligentes de los políticos dominicanos, cuidándose de los errores de corrupción, preferiblemente transparencia, cuidando la seguridad, corrigiendo los entuertos del pasado y apostando a desarrollar el país en el siglo XXI. Señor Maríñez, cuando usted hablaba del nacimiento del PLD, el profesor Bosch en el 73 exactamente salió del PRD, diciendo que ese partido había cumplido su misión y que sus dirigentes estaban pensando más en la solución de sus problemas y por eso fundó el PLD. Ahora, las estadísticas, la bioestadística es un mecanismo científico de la investigación política y social. Y establece los porcentajes de cada partido de cada sector, el que va a mercadear un producto, el que va a lanzar una candidatura, busca las estadísticas. El PRD tiene un acto de valoración de un 5% en la intención del voto de la República Dominicana. ¿Qué tanto le iba a sumar el PRD a esa situación? Esa es una. Y la otra, en la cadena de mando del PRD se va a hacer lo que diga el presidente del partido que firmó o que aceptó anoche un acuerdo electoral con el PLD. Y Guido Gómez, que ha sido una figura como un espín en el zapato para ustedes. Y si no se pone la gorra de Danilo, Guido Gómez, ¿qué va a pasar? Lo primero es que eso que usted dice de las encuestas, yo lo descarto y no lo acepto. Porque estamos en la etapa de un año y pico a distancia de las elecciones. Y las firmas encuestadoras, y quiero repetirlo, son negocios. Y que muchas veces rozan con la ética del manejo de la opinión pública. Ese 5% no corresponde a la verdad. Perdón, imposible, imposible, imposible. ¿A cuánto ustedes han alcanzado? El PRD, en las peores condiciones, no tiene menos de un 25%. El PRD. Pero además les voy a decir una cosa. En las encuestas de trabajo, esas son las pruebas que nosotros, no de un 25, sino de un 28, de un 29, de 34 en Santiago, etcétera, etcétera. O sea, esos son cuentos de camino que las empresas encuestadoras hacen un contrato por un año, año y medio con un candidato. Y le comienzan a poner 98%. ¿Ustedes apuestan a que todos los diputados te van a repetir entonces? Perdón, perdón. Déjame seguirte el concepto. Lo contratan por un año para que le lleve a la opinión pública lo que ellos desean. Un candidato. Le pone 98%. Ve que no, despierta. Le ponen 90%. Ve que no despierta. A los tres meses le ponen 80%. Y cuando llega la hora de las elecciones, ve que el tipo no está en ningún lado. Y la empresa, para no perder su espacio en el comercio, entonces le pone uno o dos, ¿qué es lo que va a sacar? No es el caso del PRD, sino todo lo contrario. El PRD no sacaría menos de 25% en la peor condición, porque nunca lo ha sacado. Hace un partido de 48% y 50% malos aliados. Y eso lo saben ustedes. Con un gobierno del PLD contra el periodo y el PRD en el primer lugar. Ahora, la realidad va a ser, en las elecciones del año que viene, Miguel, jefe de campaña, voten por el PRD en la casilla número uno, y lo voto el PRD, van a estar ahí. Y eso lo vamos a ver todos. ¿Quién quiere acostumbrarnos a decir voten por Danilo? ¿Voten por el PRD en la casilla número uno? ¿Con la foto de quién? Con la foto de Danilo Medina. Ok. Y queremos que Danilo actúe de manera que tenga la apreciación y dé la garantía en la participación del acuerdo a los PRDistas para que sea creíble y voten por él en este ciclo. Y en el otro ciclo esperamos que sea el PRD. Ok. En cuanto a la participación precisamente de los PRDistas en el marco de este acuerdo, ¿cuál será? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Los candidatos que están van a continuar? ¿Hay una participación específica en tema municipal? ¿En el sector gubernamental que lo dijo el propio presidente del partido que iban a estar también participando en el gobierno? ¿Cómo fue? Más allá de lo que dijo Miguel ayer, anoche, más allá, no tenemos ningún dato específico porque eso está en borrador y eso lo está manejando él con una serie de personalidades dentro y fuera del PRD, personalidades comprometidas con el país, no con el PRD solamente, ni con el gobierno. ¿Qué garantiza que se vaya a firmar? Porque ya en la carta de manejo para firmar ese acuerdo... Lo que no estábamos en la comisión que está haciendo el acuerdo. El alcance de lo que Miguel Vargas dijo ayer, él lo tiene bajo su dominio y nosotros en los próximos días vamos a tener los detalles. Esta semana es interesantísima para tener el bajadero final de lo que va a ocurrir. ¿Qué posibilidad hay de que los diputados del PRD conserven su curul después de este acuerdo? ¿Cómo se va a hacer que esa votación se le siga sumando y conserven ese alto número de diputados? Bueno, la posición de negociación de nosotros es llegar a un acuerdo a partir del PRD y de la convención que se supone normal que ocurrió en el 2010. A partir de ahí, de ese PRD que no fue, que estaba unificado y que sacó una serie de diputados sesenta y tanto, setenta y tanto y una serie de alcaldes sesenta y tanto y una serie de directores municipales, la posición de nosotros, lo que espera el PRD es que todos esos compañeras y compañeros que fueron electos puedan mantener su posición además de otras áreas donde tenemos liderazgo aplastante del PRD que puedan ellos, en la valoración que se haga, del que garantice ganar las elecciones en cada una de esas comunidades, sea el candidato. En ese caso los PLDistas tendrían que votar por los candidatos que lleve el PRD en algunas jurisdicciones del país. Y los PRDistas también votarían por los candidatos que lleven el PRD. No, pero bueno, hay una historia interesante de la selva que decía el león, el más feo que busca el agua y entonces todo el mundo miró al mono y el mono, muy resuelto como es el mono, dijo se sacrificó el cocodrilo porque todo el mundo pensaba que él creía que era el más feo y él tenía otra idea. Y los que no estén de acuerdo con la posición de Miguel de anoche y no hagan campaña a favor de Danilo ¿qué les va a pasar? Esperamos que la tolerancia se imponga y que todo el mundo se integre en el PRD porque eso es lo que le combina al país. ¿Qué pasará con Guido Gómez? Bueno, nosotros pensamos que durante... cuando se da el caso de que cualquier acto de violación a los reglamentos estatutarios y se va a tomar una medida condigna con un miembro del partido durante... se está en proceso de reclamo judicial no se puede tomar conforme a la constitución, a la ley electoral, ningún tipo de medida. Eso hay que verlo después que ya no estén... no estén acudiendo tanto él como otros a los tribunales a reclamar derechos. Cuando ya eso termine, la estructura del partido decidirá qué hacer. Bueno, y si se va a la instancia en que siempre se ha ido, que es el Tribunal Superior Electoral, ustedes no han perdido una de 28. Bueno, a lo mejor hemos tenido razón siempre. Debemos terminar la entrevista rápidamente, señor Mariño. Usted mencionó, y fue una pregunta que le hice anteriormente, usted mencionó el tema de la corrupción, de la inseguridad, de la falta de transparencia. Ya antes habíamos escuchado en discursos de Miguel Vargas Maldonado calificar a este gobierno como un gobierno corrupto, como un gobierno que fomenta la inseguridad. ¿Qué garantiza que ahora se vayan a tomar medidas diferentes? Es un asunto de compromiso. Precisamente ese acuerdo se ha hecho comprometiendo hacer una labor de corregir cualquier desafuero que haya en términos de corrupción y apostar a la transparencia. Se han firmado una serie de... se están pendientes de firmar una serie de compromisos atinentes a ese tema y, lógicamente, ustedes saben, igual que yo, porque son dominicanos, que uno de los problemas que tiene este país es el nivel de educación. En la medida que el nivel de educación suba parejo en el país entero, la calidad ciudadana sube y nosotros apostamos a eso. No vamos a irnos para China ni para ningún otro país a comenzar la vida cuando aquí podemos apostar a que cambiemos de estilo y de conducta y demás y podamos encaminar a un país diferente en este siglo XXI. Bueno, ya en una ocasión el comandante Fidel Castro, después del asalto a Cortés Moncada, que fue a juicio, habló durante más de un día, terminó sus palabras diciendo La historia me absolverá. Vamos a ver cómo la historia va a manejar esta situación presente. Apontamos a que todo sea positivo y que nos sintamos todos muy satisfechos por la obra que haga la clase política del país con esta iniciativa importante que ha hecho el PRD a través de Miguel Vargas, de tener un país diferente, con una clase política que se comprometa de manera sincera con los mejores intereses del pueblo dominicano. Don Julio, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muy amable. Tenga buen día. Vamos a una pausa y ya volvemos.